Jesús cuando nos dijo lo que dijo, de que no solo es para vivir al hombre, nos estaba diciendo el ser humano no es solamente materia, el ser humano tiene un área espiritual que necesita ser satisfecha. Arrepentidos para que venga aparte el Señor tiempo refrigerio. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.